¿Está decidido, Rosa? ¿Te va? Me voy. Pero más por decisión de ellos que mía. Esteban porque me acompaña y Toni porque dice que para cuidados maternales le basta con los tuyos. Nunca va a ser lo mismo. No. ¿Va a ser mejor? Nadie puede reemplazar a la madre. Ni siquiera a la madrina. Entonces me quedo y ya está. ¿Qué ocurrencia? Yo no quiero interferir en tu vida, Rosa. Tarde te acordaste. Porque si llegas a interferir me dejas sin hijo. Pero vas a tener celo ahora. No vas a tener celo de mí, Rosa. Toni está tan desvalido. Necesita un poco de apoyo. Te voy a ir tranquila. ¿Ah, sí? No podés dejar tu carrera, Rosa. George me estuvo contando todo lo que vas a llegar a ser. George tiene mucha imaginación. Me dijo que vas a llegar a ser una mujer muy importante. Que vas a llegar a ser una modista que todo el mundo va a aplaudir. Que vas a ser una mujer que va a tener tanto dinero que no se puede imaginar. Como esas que van a la fiesta de Monte Carlo. Que salen en los diarios los domingos. Las alhajas. Y sales fotografiada con los collares. Bien maquillada y con un vestido bárbaro. Así me dijo que vas a ser vos. No sueñas, Teresa. A mí me alegra verte subir, Rosa. Subí como un barrilete. Así subí. Y nadie te puede parar. Hola, me son Rosa. ¿Con quién quiere hablar? Un momentito, por favor. ¿Tony? Te llamo el de París. ¿Quién es? No me dijo. ¿Hola? Sí, soy yo. Sí, comuníqueme. ¿Aló? ¿Sí? ¡Paola! ¿Cómo te va? Hace un siglo que no sé nada de vos. Se han complicado las cosas en Buenos Aires. ¿Pero ya declararon en el juicio? Por supuesto. ¿Y Margarita salió en libertad? Sí, ya está en su casa. ¡Qué alegría! ¿Y cuándo vuelven? Mamá ya sale para allá con Esteban. ¿Se arreglaron? Bueno, felicitaciones. ¿Y vos? He resuelto quedarme en Buenos Aires. ¿Por qué? Quiero volver a la facultad. Y prefiero que mi hija se críe en nuestro país. Es lo más sensato que te he escuchado decir en el último tiempo. Salgo para allá. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, mamá. Rosa dice que me necesita para luchar en París. Y acordate de las vacaciones, ¿eh? Te venís con Ramón y con Teresa. Esto no te preocupes. Déjase la riqueta que se hace cargo. Déjame decir que sí y después nos vas a ir. Está bien. Salí de Europa siendo una bambina y ahora vuelvo con un hijo grande. No te preocupes. ¿Dónde está? Está en el baúl del coche. Nada que hacer. Solo esperar que llegue Esteban y que baje Rosa. ¿Estás hablando mucho, maestro? ¿Tenés miedo de que se arrepiente y no vaya? No, no creo. Mirá, este viaje es capaz de hacerlo colgado de la cola del avión. Siempre burlándote de todo. O siempre tomándote la vida a lo trágico, che. Faltan tres horas para que salga el avión. Pero tienen que llegar hasta seis. ¿Algún otro motivo para hacerte mala sangre? Sí, que se van. Pero Tony se queda, la nena se queda. No podés quejarte. Bueno, bueno, bueno. Hoy está conversadora. No ha parado de charlar. Dámela un ratito, Tony. Dámela un ratito. Qué divertido, mire. Esteban no llegó todavía. Ya no debe tardar. ¿Querés tenerla, Rosa? Venga, mi preciosa. Venga, venga. Preciosa, venga. Sos el padre, querido. Sos mi hijo, mi hijo padre. No llegamos. Hola, abuela. Hola, espalda. ¿Pero qué tal? ¡Esa preciosura! ¡Me la di cara alzada! ¿Y por qué vas a llorar? Si yo te espero dentro de dos meses en París Los espero Allí estaremos Yo te aseguro que irá aunque tenga que llevarlo a la fuerza ¿Vamos ya? Bueno Teresa, vas a poder desvelarte con Tony Cuando estudie toda la noche Vas a poder madrear con la nena Yo siempre puedo con todos Si no estoy yo también Que no tengo ningún nieto en casa para cuidar Es evidente que a esta nena le van a faltar protectores Adiós Teresa Chao Rosa Que sea muy feliz ¡Ey! Se cae esas lágrimas y toma la nena ¿Quién la nena se queda con vos? Gracias Teresa Por ser tan buena voluntad Que se acostumbre a Europa Bueno, bueno Bueno, bueno Chao, chao, chao Chao ¿No quedamos solas las dos? Parece que en París Los porteros duermen mucho ¿No se hubieras dejado abajo? No hermano Ahí está Tu casa Mi casa Quizá ahora la sienta mía Antes no me parecía un verdadero hogar A pesar de todo ni de la nena A pesar de todo Me faltabas vos Veníamos hablando con George en el avión De que deberías poner un negocio Así en vez de ser un empleado Sos tu propio patrón ¿Un negocio de qué? Sí, habría que pensarlo Yo ya lo pensé Fíjate, hablando con George Decía que vas a tener que viajar mucho Roma, Londres, Madrid Y entonces pensé En un negocio de antigüedades Pero hay muchos de esos negocios No, no, mi amor Quiero explicarte Es un negocio de antigüedades Pero relacionado con Lo artístico Cuadros Esculturas Una especie de galería Me gusta Voy a consultarlo con George Cuánto me asombra Oírte hablar así de George Vas a ver Se van a hacer buenos amigos Vas a conocer a Soledad Rivera Que es una espléndida mujer Y estoy segura De que te logrará reconquistar a George Está bien Hablemos entonces De tu futuro Y del negocio que vas a poner ¿Cómo lo vas a llamar? ¿La galería argentina? No, no sé A lo mejor Te llamo Rosa ¿Y ahora terminas Darulándome? Es posible Que estemos juntos ¿Cómo será el mundo Que conoció el éxito de Rosa? ¡Hola! ¡Qué bien están aquí! ¡Rosa! ¿Cómo estás, Rosa? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Y dónde está Tony? ¿Y la nena? La nena no hay uno ¿Por qué? Se van a quedar a vivir en Buenos Aires ¿Por qué? No, Tony no quiere venir Él dice que quiere estudiar en español Las leyes de nuestro país Ah, sí que va a estudiar Qué buena noticia Sí Además quiere que la nena se cría allá Rosa tiene un porvenir aquí en París Tony no Bueno, en ese sentido Usted tampoco lo tiene, ¿no? Elena Ay, discúlpeme No, lo que yo quise decir Es que usted acompañó a Rosa Por amor, no por negocios No, no, no se preocupe Si está diciendo la verdad Y Tony podría ser lo mismo Pero mi hijo ya es un hombre, Elena No puedo obligarlo a que me siga Y ya usted también tiene un hijo hombre Por eso me comprende, ¿no? Por supuesto que sí Ellos deciden cómo quieren vivir sus vidas Bueno, algún día terminará Nuestro viaje por Europa Y volveremos a Buenos Aires No me digas que preferirás vivir en Buenos Aires Si no en la caridad De todas maneras, siempre cerca, ¿no? ¿No es cierto, Elena? Por supuesto Tengo una buena noticia para darte Margarita está viviendo en la chaca ¿Cuándo volvemos a Buenos Aires? Decime, ¿cuándo podemos volver? Vení, ayúdame Ahí están los novios ¡Viva! ¡Viva! ¡Felicidades, felicidades! Bueno, aunque no se usa ¿Me dejan brindar? ¡Es claro! Por Rosa Porque Dios la colme de bendiciones Y pague toda su bondad Por Rosa Ella brindó una vez por todos nosotros En una Navidad ya lejana Brindemos en su ausencia Por ella Bueno, y para que vuelva pronto Y para que le vaya bien en todas las cosas Por Rosa Por Rosa Por Rosa París ¿Te acordás cuando llegamos? Dijiste que serías capaz de conquistar el mundo si me tenías Sí, no me puedo quejar Soy un marxán conocido Gano dinero Una mujer famosa ¿Qué más puedo pedir? Dios ha sido tan generoso conmigo Y me asusta Y no sé si cumplí bien A veces hablo con él Y digo, señor No sé cómo hiciste el milagro Pero lo hiciste Porque fue un milagro Convertir a aquella muchacha campesina En esta mujer Y todos los días le doy las gracias Por mi vida y por mi dicha Yo también ¿Fue el timbre? Sí Voy a abrir Rosa Una muchacha te busca Excusez-moi, madame Je viens de la campagne Je suis arrivée pour travailler chez sin famille Dice que viene del campo Que llegó para trabajar En la casa de una familia Pero ninguna persona fue a esperarla a la estación Que salió de la estación Y se puso a caminar Pobrecita J'ai peur, madame Tengo miedo, señora En nombre de Dios, madame ¿Pourriez-vous me donner du travail? En nombre de Dios ¿Puede usted darme trabajo? Dice que no conoce a nadie en esta ciudad ¿Ves cómo la historia siempre vuelve a empezar? Dice que no conoce a nadie en esta ciudad A veces de duda y reproches Me llenas la cabeza Le das a mi boca un gusto amargo de hiel Después Balbuceas disculpas Y tal vez lloriqueando Pretendes ganar Una gota de miel ¿No ves que entonces me dañas? Y aunque arrinco nada Después la mano te dé Así nuestra vida es un río agotado Con lecho empedrado Y estoy preguntando ¿Hasta cuándo? Son tantas las cosas pequeñas Que roen y comen Y arrasan de a poco con nuestro ideal Son frases perdidas de un mundo De gritos y gestos Un juego de culpas que nos hace mal No discutiré por qué ¡Gracias!